Cuando te gusta estar solo contigo mismo, es porque te encuentras cómodo, es porque no necesitas a tanta gente a tu alrededor, no necesitas tener tantos amigos, tienes otro tipo de perfección. Carl Jung, el psicólogo, dijo estas palabras. La soledad no viene de no tener gente a su alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo, o de tener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles. Y es que es cierto, no deberías estar de acuerdo con todo el mundo, pero tampoco deberías estar a desagusto con todo el mundo. Simplemente respetar sus opiniones y con que tú estés a gusto contigo mismo es más que suficiente. Hay personas que les gusta tomar un café, ir al cine y hacerlo solos. No por esto significa que no tengan amigos, porque los pocos que tienen son muy buenos amigos. Pero les gusta estar en compañía de animales, de naturaleza, les gusta el silencio. Y allá donde estén, siempre van acompañados. Están llenos, llenos de vida, llenos de amor, llenos de comprensión. Llenos, digamos, de sabiduría. Las personas que les gusta estar solas también les gusta mucho escuchar. ¿Y sabéis por qué? Porque son mucho más empáticos. Llevan tanto tiempo estando a solas, que al conocerse uno mismo, tiende a escuchar más. Bienvenidos a Lights Up. Y es que las personas que están, o que les gusta estar solas, vuelvo a repetir, tienen sus ideas muy claras. Las personas miran dentro de su corazón y ven las cosas con otra perspectiva. Puede también que sea, porque al estar solos, valoran su propia opinión. Ellos son lo que hacen y no lo que dicen los demás. Una persona te conocerá por tus acciones, no por lo que dices. Una acción vale más que mil palabras. Las personas que entienden a ser solitarias, tienen otro tipo de percepción, y hacen otro tipo de acciones. Son mucho más leales. Y no les gusta estar rodeado de personas de mala vibración. Son personas en las que siempre dan negativo. De hecho, si te das cuenta, una persona que es solitaria siempre te apoyará más. Intentará entender o intentará entender tus opiniones. Te comprenderá más. No digo que todas las personas que estén solas, o que sean solitarias, más bien sean buenas o malas. Solo digo que tienen una peculiar forma de ver la vida. Son personas muy sencillas. Son personas que les gusta leer. Probablemente son personas que les gusta observar. Porque observan mucho. Observan todo lo que está a su alrededor y toda la gente que está a su alrededor. Y esperan siempre en el momento óptimo para dar el paso. Las personas que son solitarias también son filósofas. Pues, les gusta mucho leer filosofía. No a todas, pero a la gran mayoría. Y lo más importante es que la gente le cuenten todas sus cosas. Porque hacen sentir bien a la gente. Una persona que es solitaria no tiene miedo ni le gusta estar alrededor de gente. Pero hay gente que le gusta estar alrededor de esta persona. Porque los comprende. Porque los hace sentir bien. Tienen otro tipo de vibración. Y es que hay que tener en cuenta también cómo es la vibración de cada uno, ¿verdad? Cuando nosotros vibramos en un modo tranquilo. En un modo en el que, bueno, no pensamos en cosas negativas. En un modo en el que no nos gusta escuchar la negatividad de nadie. En un modo en el que parece que estemos siempre de vacaciones. Con la tranquilidad, armonía. Y sobre todo en silencio. Estas personas tienden a ser capaz de tener un aura y de tener un tipo de vibración al que atraen a la gente. Sobre todo a la gente, pues, eso. Que tengan algún problema. O a la gente con la que les guste hablar. Porque hay gente que les gusta mucho hablar. Pero las personas solitarias no hablan tanto. Simplemente se callan. Observan. Y escuchan. Hay personas que les gusta estar rodeada de gente. Porque no se miran a sí mismos. Siempre están dando su energía y su tiempo hacia los demás. Pero no está bien. Uno tiene que darse energía y tiempo a sí mismo. No solo para conocerse. Sino para abrazar lo bueno y lo malo que tiene. Para trabajarse esas dudas y esos vacíos que tiene dentro. Para llenar o curar sus vacíos. Y lo más importante. Para tener una mente independiente. Y que no nos deje convencer. Por nada. Hay personas que se dejan convencer. Y por eso existen todas estas masas. En las que la televisión o algún medio de comunicación dice algo. Y ellos se lo creen todo. Las personas solitarias no se lo creen todo. Simplemente observan a todas estas masas. Y ellos determinan sus propias acciones. Y determinan todo lo que van a hacer. No se dejan llevar por nadie. Porque saben que son autosuficientes. Para seguir su vida. Sin necesidad de que la gente. Opine o tengan que. Ir detrás de la gente. De hecho hay algo que tenemos que ver también. Las personas que son solitarias. Dejan ir a otras personas en su vida. Hay personas que les gusta retener a la gente. Incluso aunque esa gente. Realmente. No les sea buenas para su vida. Al solitario no le importa. Simplemente dejan ir. Sabe que hay personas que vienen a su vida. Para darles una lección. Y enseñarles. Y saben que hay otras personas que vienen a su vida para quedarse. Esto es como cuando nos dicen que escogemos a nuestros padres. Y si nos han sido unos padres. Pues. No muy buenos. Resulta que aprenderemos de ellos. Estas son las personas a las que hemos venido a perdonar. Y guiarnos de ellos aunque no nos guste. Pues encontramos nuestra paz interior. Cuando tenemos el perdón de ellos. Del universo. Y de nosotros mismos. Las personas. Por ejemplo. Que les gustan torturar. Son personas. Que tienen que estar rodeados. Rodeados de gente. Para sentirse acogidos. Y seguir torturando. Esto es un síntoma de inferioridad. Y también es un síntoma. De que han sufrido tortura. Pero las personas solitarias. Simplemente no torturan. Generalmente les gusta. Ver a otras personas felices. Generalmente no les importa lo que los demás hagan. Y generalmente. Nunca. Tienden. A pensar. En torturar a otra persona. O en engañar. Porque saben. Que no hacen nada. Saben que no consiguen nada. Saben que simplemente. No malgastan su tiempo. Para ello. Quieren. Pasionalmente. Y. Perdonan. También. Con el tiempo. Pero perdonan. Con mucha más facilidad. Que otras personas. A las cuales. Bueno. Les gusta estar alrededor de 20 personas. A veces no es tanto. Por lo tanto.